Vamos a conocer una nueva historia en la noche de hoy, un nuevo personaje que nos presenta Andrés Quiñones en el mes de la arencia hispana, que gracias a su trabajo se ha convertido en un buen profesional, sino que con su labor también ha demostrado ser una gran persona. ¿Quién es Antonio Molina? Padre, hijo, esposo, servidor. Bueno, yo creo que para mí, al final del todo, la meta es siempre llegar a un punto en la vida donde lleguemos al otro lado y para mí es que esté el Señor ahí y diga, Well done, good and faithful servant. ¿Dónde naciste? Nací en El Salvador, en San Salvador, en la ciudad. A los 7 años nos mudamos para la ciudad de Miami. Me creí, crecí en Miami, verdad, hasta los 18 años cuando ya entré a la naval de los Estados Unidos. Debo confesarle que en la lista para estas entrevistas no estaba su nombre, pero hablando con mucha gente de distintas organizaciones, siempre salía a la luz usted, siempre nos nombraban. ¿Qué es esa parte de Antonio Molina de ayudar a la gente, de ayudar a las mismas organizaciones? ¿Cómo lo hacías y por qué? Y fíjate que para mí todo nace de mi fe, ¿verdad? Yo creo que tenemos un llamado, en lo que inglés se dice, help out the least of these, ¿verdad? Y eso incluye servir, ¿verdad? De verdaderamente servir. Poder llegar primero Dios a un punto donde deje algún tipo de legado para mis hijas, ¿verdad? Y que ellas puedan estar honradas, ¿verdad? De ser hijas mías y qué mejor manera de hacerlo que ser viendo a nuestra comunidad, dándole una oportunidad a los que vienen detrás de nosotros, ¿verdad? Yo sé que como comunidad sí vamos a crecer, sí vamos a llegar a la posición que necesitamos estar. Y siempre con la meta, ¿verdad? De ver qué podemos hacer para ayudar a la próxima generación. Conexiones es mi vida. Y trato de hacerlo de una manera donde no sea solo de crear una conexión, pero una relación, ¿verdad? Creo que hay una gran diferencia entre eso. Y parte de eso requiere, ¿verdad? Dar la mano y seguir ayudando y participar. Mi madre, gracias a Dios, y mi padre siempre me enseñaron la importancia de ser humilde y de que ningún trabajador está por encima de uno, ¿verdad? Así que hasta cuando trabajaba en la clínica, yo podría haber sido el director de la clínica, pero si teníamos que limpiar el baño, lo limpiamos, ¿verdad? ¿Cómo se ve a futuro? Eso solo Dios sabe, ¿verdad? Uno propone y el Señor dispone. También te podría decir que mi meta a corto tiempo, ¿verdad? Es seguir con la firma en la que estoy. A primero Dios tener mi nombre en la pared, como se dice. Y seguir sirviendo en cualquier capacidad que se nos presente. Siempre ayudando y con un enfoque en servir a la comunidad. Y tratar de elevar a nuestros jóvenes, ¿verdad? Para mí eso es crítico. ¿Qué consejo le da precisamente a los jóvenes que quieren hasta seguirlo a usted o seguir un paso universitario? Les diría que trabajen. Su tiempo es lo más valoroso que tienen. Y dando de su tiempo para otros es la bendición más grande que uno puede tener. Todo en la vida se nos regresa. Den de ustedes, den de su tiempo. Ayuden a esos que tienen menos. A veces nosotros esperamos y decimos, bueno, cuando tenga dinero voy a poder hacer algo. Cuando tenga más tiempo voy a poder hacer algo. La realidad es que nada nos garantiza que va a venir más dinero o más tiempo. Así que el mejor tiempo de hacerlo es hoy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!